Quizá fue un acierto o fue un error tomar la decisión de aceptar el proyecto desde un lugar de miedo. Tali García está harta y ha decidido hablar. Después de su salida de la Casa de los Famosos, su presencia en las galas del programa ha sido escasa, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si está siendo vetada por la producción de Telemundo. Ante las especulaciones, Tali rompió su silencio, compartiendo una conversación privada que tuvo con un miembro del equipo de producción. En esta conversación dejó claro su malestar y su sensación de ser tratada injustamente. Las reglas aplican solo para mí o cómo es la cosa. Llevo desde que salí rogando por gritar, mandar regalos y este U, Cristian, también tiene contrato. Va a las galas y se publica gritando. En serio comienzo a no entender nada. Según Tali, ella estaba lista para regresar al programa después de unas vacaciones, pero la producción canceló su participación en el último momento. Su intención era apoyar al equipo y llevarles proteínas, ya que notaba que no estaban comiendo adecuadamente. Sin embargo, se le ha negado la oportunidad de hacerlo, mientras que otros participantes como Cristian Estrada pueden pabonearse por la casa como si nada. En su indignación, Tali expresa su frustración por ser tratada de manera desigual y por sentir que no se respeta su inteligencia. Aunque reconoce haber sido obediente, siente que la producción se está burlando de ella y que no se le da el mismo trato que a otros concursantes. He sido obediente, pero empiezo a sentir que se burlan de mí. Además, Tali destaca que aún no comprende por qué la televisora realiza encuestas sobre su posible regreso si al final no es invitada a las galas. Esta incertidumbre agrava su malestar y aumenta su sensación de injusticia. En resumen, Tali García ha decidido alzar la voz y denunciar públicamente las acciones de la producción de la Casa de los Famosos, argumentando que no permitirá que la sigan tratando de forma injusta y que exige un trato equitativo. Sin embargo, la situación ha generado debate entre el público, ya que algunos señalan que Tali García no está siendo tratada de manera injusta, sino que está enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Se recuerda que, a diferencia de Cristian Estrada, quien fue eliminado siguiendo el formato del programa, Tali decidió escaparse de la casa, rompiendo así con una de las muchas reglas que aceptó al firmar su contrato. Una cosa es ser sacado por el público y otra cosa es ser expulsada porque incumpliste el contrato que firmaste y sabías las consecuencias de ni estar en las galas. Ahora atente a las consecuencias. Si tú aceptaste, el papel que Telemundo te dio de ser expulsada fue tu decisión. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Tali está en su derecho de exigir cuando decidió abandonar la casa de los famosos? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, ¿quiere saber qué hizo Mariela con los regalos que le dio Cristian Castro después de tronar con él? La empresaria contó toda la sopa con lujos y detalles. La información completa a continuación.